donde hay un incendio amigos fuera de control aquí en dirección de la casa enfrente y está haciendo mucho aire amigos mucho aire y eso se va a salir de control feo si ya se las brasas necesitamos estar al pendiente porque si es necesario vamos a tener que salir de volada ese incendio está aquí cerquita, miren cruzando la calle la Fairview miren ahí atrás de los árboles y está el aire muy muy fuerte son las 2 de la tarde y es el momento más delicado más delicado, más crítico para una situación como esta de incendio miren nomás está retirado pero como el aire viene para acá los incendios olvídate se corren como si, si están llegando bastantes hay hay que estar al pendiente hay que estar al pendiente porque aquí hay dos peligros una que se puede asfixiar del humo y la otra y la otra es que la lumbre exactamente pero ojalá y lo puedan controlar ahí los los bomberos ahí está miren están tapados los cerros de humo ¿de qué? ¿onde? ¿onde? oh si cierto aguas por si ándale no sigo vuelan vuelan la bracita y eso es lo que va a hacer que se ponga más fea la cosa era una ceniza prendida una bracita prendida y ahorita si vuelan los aviones ahí si sobrevuelan es porque así está crítico porque como se ve si va a pasar eso si los van a elevar sabrá Dios que habrá pasado ¿sí? si, si, si si ahí está la quemazón ahí está la quemazón y por lo visto si si lo están controlando si se miraba muy muy feo era demasiado humo y demasiada brasa la que estaba corriendo para allá pero que bueno que bueno ¿no? y mi pendiente era que eso se fuera a salir de control y está en dirección de la casa fíjense algún conductor aventó algún cigarro y se fue que se prendió todo ese changarro porque viene la lumbre de allá de la carretera miren o que un carro se haya incendiado pero no ya por lo visto está está fuera de control perdón está controlado por lo visto está controlado el asunto pero era una nube increíble 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 de de humo que estuvo tapando la visibilidad de la casa hacia acá quien sabe que originaría pero miren viene de la carretera del del 156 que conecta con el 152 pues vente hacia Dios que está controlado porque ahorita como están las cosas un asunto como este con el viento olvídense olvídense es 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 feo este asfixiarse no poder salir no poder caminar y a lo lejos o a lo cerca morir calcinado si no tiene no cuidado pero bueno todo fue un susto así me preocupé bastante y decidí venir para ver la magnitud del problema para evacuar ahí sin esperar a que nos dijeran porque a veces cuando hay como dice cuando ve la calamidad el sabio ve la calamidad procede a ocultarse así es de que hay que hay que ver que tan grave está el asunto y velate carnal pero que bueno que bueno que solamente juega el susto y y y y y y y y